¡Güey! ¿Cómo estás? Hoy vengo a hablarte del microscopio, o sea, de mí y de mis partes. Mi nombre deriva etimológicamente de dos raíces griegas. Micros, que significa pequeño, y escopeo, que significa observar. Estoy compuesto principalmente de tres partes. Las ópticas, que comprenden el condensador, los objetivos y los oculares. La parte mecánica, que me sirve de sostén. Y el de iluminación, que es el grupo que me proporciona la fuente de energía luminosa. ¿Y qué? ¿A mí no me consideras como un microscopio? Seguramente es porque estoy gorda. Relájate, lupa. Tú sabes que eres un instrumento subjetivo. ¡Claro! Estoy formada por una lente convergente, destinada a la observación de los detalles en objetos próximos. Exactamente, así que usted no se me esponje. Y deja, le sigo contando sobre mis compas, los otros tipos de microscopio. Yo soy un ser de luz, y por ello me denominan como microscopio de campo claro. ¡Ja, ja, ja! Una de las reglas principales es que las preparaciones que se vayan a observar deben ser delgadas, con un grosor de 5 a 10 micras. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, carnalito? Ya escuché que estás hablando de ti. Deja que me presente porque yo también soy importante. ¡Qué onda, amigo! ¡Claro que sí! ¡Adelante! ¿Qué transabanda? ¡Ya llegó el mero mero! A mí me llaman el microscopio de campo oscuro. Y no, no es porque yo sea negro. Bueno, sí se me denomina así porque la imagen que se forma está constituida por una serie de estructuras brillantes sobre un fondo oscuro. En mí se observan principalmente células vivas, como las bacterias y las células descamadas, en las cuales no se han aplicado sustancias fijadoras ni colorantes. Escuché que se está armando la convención de microscopios. No puedo faltar yo, el de fluorescencia. Así es, amigo. Pasa a iluminarnos con tu sabiduría. ¿Cuál condensador? A una muestra por analizar. ¡Ja, ja, ja! Eres bien gracioso. ¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo. En fin, me presento. Ciertas sustancias naturales o artificiales poseen la propiedad de que cuando son estimuladas por energía de cierta longitud de onda, emiten fluorescencia. Eso es para lo que me ocupan a mí. ¡Órale! Estás cañón, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Ahí vienen los microscopios electrónicos. Tanto el de barrido como el de transmisión. ¿Nos quieren hablar un poco de ustedes? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Ya desayunaron, pobres? ¡Ah, sí, crean! No se sientan mal, pero nosotros somos la crema y nata de la microscopía. Tanto mi hermano el de transmisión y un servidor. Tenemos un mismo fin en común, ya que poseemos un mayor poder de resolución, güey. Lo que permite la observación y caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos. Dando información morfológicamente eficiente, como en este caso, el coronavirus. Todos servimos para avances científicos increíbles. A través de nuestros lentes se ha llevado millones de descubrimientos. ¡Ja, ja, ja! Y seguiremos haciéndolo para que el humano pueda enriquecer el conocimiento de este mundo microscópico.